Si me cae algo amarillo, tengo que mantener la calma y no gritar, quiero escuchar el sonido. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y grabéala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con la mejor o peor serie de la historia. ¿Por qué no carga? ¿Por qué no carga? Estamos el día de hoy en el episodio de no sé cuántos mil millones. Descárgate, vamos a achapar el juego. ¿Qué ha pasado, juego? Va hiper lento, pero si puedo hacer aquí una intro de 4 millones. Bueno, para los que seáis nuevos Vamos a expectar a un hacker, un puto cerdo Uno que va a acabar con la cuenta baneada Y ojalá este petado de skins Y así las pierdan, estaría de puta madre el 2x1 Y por cada kill que consiga El maldito cerdo, abriremos una caja Al final del Overwatch, así que Examinad las pruebas, lo único que pido es que esté recién Comenzada la partida y que no lleven ya ronda 10-10 y lleven 50 pepos porque Como que el tema de opening de cajas últimamente no está No está saliendo muy bien, lleva a Bunihop Lleva a Bunihop ya, me cago en todo tú Ronda 0-0 en el calentamiento con Bunihop Mira con las pipas, mira como se lo va a pasar Mira como le clavan la cabeza Hostia que hasta el hack Hasta le controla el recoil Bueno, prepararos, mira, mira que jolgorios Mira que jolgorios Mira que puta maravilla Pilla un AK, nada, se acabó la tontería Se acabó la tontería, se acabó la tontería Para todos, es lo más heavy Que he visto yo en mi pu... Nada, 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 nada Wow Habéis visto eso O sea No, no, habéis visto eso, de verdad Habéis visto lo mismo que yo, ¿no? Un tío que se acaba de cargar a... ¿A cuántos? ¿Cómo va en el calentamiento? A 15 tíos Se ha volado a 15 tíos en 3 segundos Ha estado, la verdad, que bastante guapo Sí, súper guapo Muy bien Pues nada, ya te están reportando Por eso mismo estás aquí ¡Qué Bunihop más perfecto! Es malo, es muy malo jugando Pero bueno Recordaros chavales que todos los miércoles en el canal tenemos un vídeo dedicado al opening de cajas dentro de Counter Strike Y que el miércoles, el mismo día, por la noche y los domingos Tenemos también vídeo de skin, claro O sea, opening tenemos bastantes Pero esta serie viene porque la habéis apoyado siempre como enfermos Así que, primeras 24 horas 20.000 me gusta y habrá un siguiente episodio Eso sí, por favor, Kevin Ya que vamos a ver un puto chetao enfermo A ver si él es capaz de darnos Aunque sea un arma decente En las cajitas, digo Hostia, hostia Hostia, qué cantoso, chaval Va a muerte Bueno, de momento he llevado a 3 Hay que darles gracias que la partida no haya empezado en la ronda 10-10 Que no es la primera vez que me meto en una partida a espectar Y ya, en un segundo Llevamos 30 malditas kills Recordaros que, mirad, aquí tenéis una caja con el número de cajas que tengo que abrir al acabar la partida Bueno, están todos esperándole O sea, puede ser que acabe con 40 pepos, eh Bueno, va haciendo el bunny hop Se va a volar al primero Sí, acaba de volar al primero a través Al segundo a través en la cabeza Al tercero la falla Pero se lleva asistencia Al cuarto se la mete, eh Se la va a meter cuarto ¡Guau! ¡Guau! La que me va a tocar, tú De momento 6, jaja Yo... ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? De verdad, ¿Quién ha sido? O sea, me lo como a besos Lo abrazo y lo quiero Al final del Overwatch Para todos los que nunca hayáis visto estos... Este tipo de hackers en el canal Te ponen una especie Creo que hay un chetán en otro equipo Mirando al suelo Cuidado Cuidado que esto puede llegar a acabar entre hacker contra hacker Y eso ya es de enfermos Bueno Al acabar la partida te ponen una especie de... Hostia, es que mete... Mete unas hostias de locos ¡Hala! La que la ha metido otra vez en la cabeza Pues nada Esta ronda nos acaba de costar 2,3 por 5 11 euros y medio Muy bien Sospechoso De verdad, te lo estás marcando como la Coca-Cola, cabrón 11-1 11-1 En cuatro rondas O sea, de verdad Es el hacker más descarado que he visto en mi vida Os lo prometo Se van por arriba ¿Le podrá meter? No me digas que lo vas a intentar Lo busca Lo tiene abajo ¡Ah! Cuidado No, no Va por él Con a mí Es que, hostias A mí yo Estas cosas las llevo muy mal Me enferma Ha ido a cuchillo O sea, la peña se lo está pasando chill Le están disfrutando la partida ¿Por qué no le has hecho un saltando? Si total Se la vas a pegar Te está tirando flashes, humos Corriendo Corriendo Lleva unos hacks Es de locos 13 Venga, lirio Va, es buenísimo Yo de mayor, de verdad Ojalá tener este nivel en contra de strike, tío Y todos 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 los del vídeo Que estén diciendo No, no sé Es que va cargado Es que se nota Que no sabéis jugar, tío Que sois malos Y ya está Hostia, ¿por qué ha ido a cámara rápida esto? Lo han expulsado Lo han expulsado Trampas de precisión Demostrado más allá Trampas de visión Demostrado más allá Otro tipo de trampas Demostrado más allá Y conducta molesta Pero las insuficientes Enviamos veredicto ¿Qué acaba de pasar? No lo sé Pero vamos Vamos a hacer una cosa Esto yo creo que es bastante merecido, sí La tenemos A ver Que la aspectemos bien Exacto Bueno, pues a ver Habiendo visto lo que acaba de pasar Es que no sé cuántas tengo que abrir Porque se ha acabado tan rápido Que me ha perturbado Vamos a hacer una cosa ¿Qué os parece Si abrimos 25 cajas? 25 cajas está bien Yo no sé cuántas se ha hecho No sé cuántas skills se ha hecho Pero sé que no ha llegado a 25 Entonces Podemos coger 25 cajas Gama 2 Y las abrimos Hostia Como no me caiga nada Yo me pego un tiro a una Oye De los hackers más vastos Que he visto Y va Tan loco Lo han expulsado los de su equipo Lo han expulsado los de su equipo Lo han expulsado los de su equipo Vale 2-3 Va a ser la combinación ganadora Como siempre Armas buenas que tenemos en la caja Acá Y otro ñordo Que no lo queremos Pero sobre todo Algo amarillo sería aquí Creo que ya va siendo hora De verdad O sea Por descarte No Es que suelta un cuchillo Una cada 300 cajas Una cada 600 Da igual O sea Ya las hemos superado Ya toca O sea Hoy toca el cuchillo 25 cajas Y además Si me cae Se repite la historia En el último Caja porque el de hacker Conseguimos un cuchillo Pasa el AK Neon Revolution Pasa la tech Y me quedo con una Negev Wow Con esta Bueno cuidado Eso es como ya pasó En el último vídeo Te doy esta mierda Te estoy metiendo la pollita Pero Un poquito de relajación Porque te la doy con esta No te quejes tanto Manga verde Es lo mismo Wow Ha pasado algo rosa Ha pasado algo rosa por ahí Algo morado Vamos por favor A la XM1014 Vaya hueá Vaya hueá Vaya hueá Si me cae algo amarillo Tengo que mantenerla Calma y no gritar Quiero escuchar el sonido ¿Alguien sabe como suena Algo amarillo? Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe Voy a cerrar los ojos Y no voy a gritar Te lo juro Vamos a cerrar los ojos Todos chicos Todos Estáis viendo en negro Como yo Ha sonado A morada Bueno ¿Te imaginas que ahora Se me ha quedado Al lado Se me ha quedado al lado Una roja Y al otro lado Otra roja Y no lo he visto Amarillo Ándate a la puta Una caballa Hueón Me está jodiendo La reconcha De la lora Porque ha abierto 25 Así tenía El 13 Vale Viene Mp9 ¿Habéis visto como Instantamente me he quedado callo? Es que estoy concienciado De cuando me caiga algo amarillo No lo voy a celebrar Tengo que echarle huevos Y decir No grito Ni de coña ¿Otra? ¿Seguida? No te creo 039 Seguimos Seguimos Yo no tengo ningún problema Mientras me das rosas De hecho Si me das dos rosas Oye La meneo La meneo A una negev De verdad Volvemos a la rutina Mira que pensaba Que habíamos salido Son 25 cajas Oye Que no es moco de pavo Ni pavo de moco Que es que ya es una buena cantidad Si me cae algo amarillo Tengo que mantener La calma Y no gritar Quiero escuchar el sonido Que es que ya es una buena cantidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Cuántas cajas llevaba! ¡He aguantado como un campeón! ¡Como un campeón! ¡Como un campeón! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡No quiero! ¡Se repite la historia! ¡Los miércoles! ¡Ay! ¡La piel de gallina! ¡Bro! ¡Los miércoles la misma historia! ¡Los miércoles la misma historia! ¡Los miércoles la misma historia! En los opening nunca me cae nada Cuchillo destripador Star Trek tradición del dragón 020 En algo desgastado ¡Hostia! ¡Cómo he aguantado! ¡Hostia! ¡Cómo he aguantado el tirón! ¡Dios! Lo he pasado muy mal, eh Lo he pasado fatal, tío Quería... Quería gritar Quería gritar como un loco ¡He tenido el valor! ¡Lo hemos escuchado! ¡Suena como una rosa! ¡Suena como una rosa! ¡Guau! Ya estoy enfermo Ya estoy enfermo Voy a cancelar la serie Los miércoles Os lo juro La voy a cancelar Abro tropecientas millones de cajas, tío Me vengo a caja por kill de hacker Y cuchillo tras cuchillo Cuchillo tras cuchillo No, es un no stop Es un no stop De verdad Es que es un no parar Es un no parar Todos los episodios de esto Me cae un cuchillo Todos, 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 todos Dame rosas ya Dame rojas, dame... Con stop track Madre mía Es que tengo miedo Todo el rabo, Gaben Tengo que verlo repetido Tengo que verlo repetido No lo he celebrado He tenido la p*** de... Lo he pasado muy mal, eh Casi me doy un infarto ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Qué calor de repente! No ha cambiado el calor en la habitación ¿No? Soy yo que estoy transpirando Como un puto cerdo ¡Guau! Chavales Nadie se lo esperaba Nadie Y he tenido el valor De no celebrarlo Hemos escuchado el cuchillo Hemos escuchado el cuchillo, tío Suena como una rosa Literalmente suena como una p*** rosa, ¿no? Vamos a ver las últimas cinco ¡Hostia, qué buena, chaval! Otro cuchillo que nos sacamos Encaja por kill de hacker No, no, estoy muy rayado A ver, paramos Paramos aquí Todos los días en directo Twitch En la descripción De verdad Casi todos los días abro algunas cajas Hay días que se me lía y abro 200 Hay días que se me lía y abro 800 Nunca cae nada Los miércoles aquí en el canal de YouTube Sois los perfectos Acompañantes de esta triste historia Todos los miércoles Subo un opening referente A cuántos me gusta Tiene el vídeo del miércoles anterior En plan 200 cajas 150 Nunca me cae nada Pero ni una roja, tío Y vengo A caja por kill de hacker Que abro 20 cajas Y van 3 cuchillos seguidos No, no, no De verdad O sea, ¿pa' qué seguir con la serie de los miércoles? Que lo único que hago es perder dinero ¡Guau! Dame otro cuchillo Conviértelo en el mejor opening de mi vida, tío Conviértelo en el mejor opening de mi vida Qué pena que no haya sido recién fabricado 150 euros de cuchillo Qué pena que no haya sido recién fabricado Nada, me quedan 3 Yo ya no soy consciente de lo que está pasando Me duele la cabeza Os lo juro Estaba gritando tan fuerte Por dentro Estaba apretando tanto Que me duele la cabeza Otra MP9 Y en mejor estado 0,2 0,27 Me duele la cabeza No puedo hacer nada No, no Me voy Me voy Es que me voy Dame otro cuchillo Claro, claro Suéltame otro cuchillo Y mátame, Gaben Hazlo Hazlo Mátame aquí un puto infarto ¿Cuántas rosas nos ha... Espérate Tengo que hacer recopilación De lo que hemos conseguido En 25 cajas No soy consciente, ¿no? No, no No soy consciente Sí, sí Hemos empezado con todo azul Es de repente dos rosas Una roja Otra rosa Otra rosa con Star Trek De puta madre No, no De verdad De puta madre Bueno, nada, chavales Me despido No sé cuánta cifra de me gusta Pero os la pongo aquí Pues ya está Si llegáis a la meta Pues haremos otro caja por kill De... ¿Qué coño? Haremos otro unboxing de cuchillo Ya está No hay más Otro unboxing de cuchillo Del tirón Es que ¿Para qué llamar la caja Por kill the hacker Cuando en todas saco un cuchillo? La nueva serie Nuevo nombre de la serie Sacando cuchillos de Counter Strike Nos vemos, chavales Yo me voy a gritar a la terraza Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.